Era una noche de esas, lluviosa, oscura y fría Y huracán a dos vientos, horrible de verdad En horas avanzadas, cuando a mi hogar volvía Encontré a un pobre niño, que en un portal dormía Era una noche de esas, lluviosa, tendencia De pronto estalla un trueno, y el resplandor del lampo Ilumina un momento aquella oscuridad Mis ojos observaron, en ese breve escanto El rostro de aquel niño, tan blanco como un lampo Aquel era el espectro, de la mendicidad ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Dime que has extraveado, la noche es tan horrenda No puede haber la peor, me contesto llorando Soy un desamparado, en fin yo soy un paria Al que ni nombre han dado, y el mundo me conoce Por huérfano señor Hay madres que abandonan sus hijos ciegamente Que niegan su cariño, destrozan su ilusión Hay madres que abandonan su hogar cobardemente Dejando hijos que lloran por ella amargamente Esas se llaman madres, madres sin corazón Negro tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llenas de amor, te vi bailando Unos te abrazaban, otros te besaban Pero eras a mi, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor, con una espada Hoy por los caminos, vaga tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquí el fuego de tus labios quedan míos El licor que bebo abre mis heridas Me borracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero adónde vas de ti, ya nadie sabe Negro tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llenas de amor, te vi bailando Unos te abrazaban, otros te besaban Pero eras a mi, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor, con una espada Hoy por los caminos, vaga tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquí el fuego de tus labios quedan míos El licor que bebo abre mis heridas Me borracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero adónde vas de ti, ya nadie sabe Estoy aquí, en un portal Mientras la gente pasa y pasa sin mirar Estoy aquí, en un portal Mientras converso con mi amiga Soledad Bendigo soy, lo mismo da Que sea invierno, primavera me es igual Pues hoy y aquí, mañana ya En todas partes, mi presencia está de mal Bendigo soy, nada es mejor Que la pobreza que me da esta libertad Y me acarician las mañanas con el rezo De los trinos que de lejos me vienen a despertar Este es mi reino, que al infierno no le temo Pues me abrigo con el cielo que me da su libertad Hoy soy feliz En mi vagar Recorro el mundo Y en mi pez tomando yo También a Dios Yo sé rezar Es el maestro De mi hermosa religión Me siento rey Del mundo y más Soy el monarca Del inmenso cielo azul Mía es la ley Del verbo amar Mía es la tierra Donde habito como tú Me marginó La soledad Pero mi espada Solo sabe perdonar Y me acarician Las mañanas con el rezo De los trinos que de lejos me vienen a despertar Este es mi reino Y al invierno no le temo Pues me abrigo con el cielo Que me da su libertad Este es mi reino Y al invierno no le temo Pues me abrigo con el cielo Que me da su libertad ¿Qué me da su libertad? Y al invierno no le temo Gracias por ver el video.